Estoy haciendo los fusiles, la gato, ¿eh? Ah, pues bien. Los fusiles que son estos, podríamos decir, esta especie de fideos, que son huecos en el centro, ¿eh? Ajá. ¿Y cómo estoy haciéndolos? Yo te había comentado que íbamos a necesitar probablemente la varilla de un paraguas viejo. Ah, mira vos. Podemos hacerlo con eso. O también podría ser, por ejemplo, la varilla de una percha. O un rayo de bicicleta. Un rayo de bicicleta sería una excelente idea también. Que esté, por supuesto, que perfectamente limpio, ¿eh? Lo pasamos con una virulana para que quede perfecto y ahí lo vamos armando, ¿eh? Mirá, ese ya estaba justo listo, así que lo sacamos de acá y vamos a ir armando otro. Y a ver cómo lo haces. La masa, fíjate que la corté como si fueran ñoquis. Sí. Pero más pequeñitos, ¿eh? Esto no había visto nunca, yo. A ver. Y lo que hacemos es, con la varillita, la presionamos para que la masa vaya envolviendo la varilla y comenzamos a apretar con las manos para distribuir. Y luego vamos haciéndolo de esta manera. De esta forma es más rápido, ¿eh? Sí, sí. Y lo, fíjate cómo va tomando inmediatamente. Y queda con el agujerito. La forma de estos fusiles que estamos haciendo, ¿eh? Y fíjate cómo, ahí ya tenemos la formita. Lo ideal es que la masa siempre sea un poquito pequeña, que no sea tan grande porque nos va a costar un montón hacer si no el fideo si la masa es muy larga, lagarto. Claro, exactamente. Entonces tiene que ser preferiblemente corta, ¿eh? Fíjate cómo queda, ¿eh? Qué lindo. Ahí está. Así que, bueno, yo me quedo acá haciendo estos fusiles. El estofado está en marcha que me lo está moviendo mi secretario. Sí, este es el cocinero de tres manos, ¿eh? Sí, exactamente, exactamente, ¿eh? Ahí está. Lo vamos devolviendo y ya está casi listo. Fíjate cómo quedó bastante... Qué linda pinta, ¿eh? Quedó bien seco, ¿eh? Bien seco con todo el jugo y el sabor del tomate, el pollo. Mirá cómo ya se está desarmando, que es justamente lo que yo deseaba lograr, ¿eh? Claro. Ahora, la pasta es preferible que se seque un poquitito, ¿no? Sí. Lo ideal es dejarla, fíjate cómo ya están un poco secos. Mirá que... Claro, acá porque tenemos iluminación especial para la pasta. Claro. Fíjate que yo agarro el fideo de la punta, lagarto. Yo agarro el fideo de la punta y no se dobla. Apenita. Apenas, apenas, ¿eh? Eso es porque ya está seco. Mirá este cómo queda durísimo, ¿eh? Pero si le pones el hierrito en el medio queda más firme todavía. Claro, por supuesto. Un rayo de bicicleta. Y así seco luego, cuando lo cocinemos, va a tener una mejor textura. Por eso es bueno dejarlo secar un momento. De hecho, con el mismo proceso de elaboración, cuando los terminemos de hacer, ya casi van a estar todos secos. Así que los cocino en agua, con sal, como cualquier pasta, y después le agregamos la salsa, ¿eh? Está bien. Bueno, vemos.